¿Qué es el programa de desarrollo profesional y personal? Nuestra dirección de investigación y desarrollo que ha buscado la manera de llevar todo esto a una plataforma que sea amigable para el usuario. Entonces bienvenido, aquí vas a encontrar cuatro áreas de desempeño que son las que nosotros consideramos que son vitales. Y son vitales porque muchas de las áreas que ya los participantes han desarrollado son las áreas que llaman duras, son áreas muy técnicas y específicas. Son las que utilizas diariamente en su trabajo, las que tú utilizas en tu trabajo. En estas áreas que nosotros consideramos importantes, sobre todo ahora en el siglo XXI, contamos con 150 módulos distribuidos en 27 unidades de aprendizaje. Y estas unidades de aprendizaje van a estar contempladas en cada una de estas áreas. Y todos para tu desarrollo personal y profesional. En los sistemas integrados de gestión de las empresas se exige que el personal esté altamente calificado y cualificado. Si nosotros vemos las estadísticas de muchas empresas, cuando observamos el desempeño, yo acabo de ver una estadística de la INEI de Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, utilizado con su propio personal en el año 2002. Ese estudio ellos, ustedes ven cómo las personas aplican el conocimiento y hay un alto porcentaje de personas que aplican perfectamente el conocimiento. Y es muy bajo el porcentaje, como un 5% de personas que requieren supervisión para que hagan las cosas bien. Sin embargo, en cuanto a liderazgo y a la forma de dirigir y supervisar, sí se nota que hay como más de un 10%, un 11, 12% de personas que requieren desarrollar habilidades de dirección y de liderazgo. Esto quiere decir que las competencias duras o lo que uno estudia en la universidad o técnicamente, o lo que hemos aprendido con el tiempo y autodidacta, lo manejamos y administramos bien. Sin embargo, la otra parte, que es la más humana, es así tenemos que desarrollarla más para que el desarrollo profesional vaya amarrado a un desarrollo personal. Estas cuatro áreas las hemos identificado con la experiencia que tenemos. Son el área de habilidades blandas, son 54 módulos que tienes la oportunidad de ver distribuidos en 10 unidades de aprendizaje. El área de seguridad y salud ocupacional, que son 33 módulos distribuidos en 12 unidades de aprendizaje. El área de seguridad basada en el comportamiento, que son 27 módulos en 12 unidades de aprendizaje. Y el área de responsabilidad social, esta tiene 36 módulos en 10 unidades de aprendizaje. ¿Por qué son importantes estas cuatro áreas? Bueno, nosotros lo llamamos el modelo transversal. Todos los procesos vitales de la empresa que están metidos aquí, supongamos que la empresa es esta cajita, la empresa tiene unas entradas, tiene una serie de procesos aquí que son vitales, ¿verdad? Y produce algo, un bien o un servicio que va al mercado. Eso es una empresa. Entonces, en ese ínterim aquí adentro, entran las cosas y salen los productos, tenemos gente. Entonces, esas personas tienen que conocer muy bien los procesos en los que trabaja, pero hay habilidades blandas que debe desarrollar toda la organización. Y por eso estás buscando ese crecimiento, que es todo lo que tiene que ver con comunicación, con liderazgo, etcétera, negociación, conflicto, ¿verdad? Coaching. Están las habilidades de seguridad y salud ocupacional que hay que desarrollar y el conocimiento, que por más que uno estudie en una universidad y tenga posgrado, etcétera, los aspectos de seguridad y de comportamiento seguro no son vistos como opciones de aprendizaje, sino como una materia, si es que la dan, pero no es algo que tú lo ves como obligatorio y parte de la producción. O sea, dentro de los procesos vitales no entra la seguridad dentro del aprendizaje. Entonces, tenemos que aprender seguridad y salud ocupacional y comportamiento seguro para poder insertarlo y hacer procesos más seguros. Y la otra parte es la de responsabilidad social, que aun cuando se lleva a nivel empresarial, el representante de la empresa es el que da la cara por ella ante las comunidades, ante las personas que tienen contacto con la empresa, y por eso esa responsabilidad social nosotros tenemos que verla reflejada en nuestro propio comportamiento y nuestra conducta. Por eso tenemos esas cuatro áreas que son transversales. Entonces, la unidad de aprendizaje que tú escojas va a tener varios módulos y esos módulos responden a cada una de estas áreas de desarrollo. Escogiste la unidad de aprendizaje 1, esa va a tener el módulo 1, el 2, el 3, por ejemplo, hasta el módulo 9, pero el módulo 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, son del área de desarrollo 1, habilidad blanda, pero, ejemplo, el 5 y el 6 pueden ser del área de desarrollo 2, que es seguridad y salud, etc. Entonces, la idea es que con esa unidad de aprendizaje cubra una amplia gama. ¿De acuerdo a qué? Bueno, esto es de acuerdo a las brechas que tú mismo consideras o que quizás alguien te lo ha comentado, por ejemplo, un supervisor en el trabajo. ¿Por qué? Porque hay tres maneras, hay muchas, pero las tres más importantes para detectar las brechas que yo tengo con, por ejemplo, lo que se espera versus lo que se da, esa brecha que hay, yo espero esto, pero lo que se da es esto, esa brecha se mide y de alguna forma nosotros vemos que con formación a través de este tipo de modalidad, la persona puede ir cerrando esa brecha. Por supuesto, eso requiere también un trabajo personal, requiere que cada uno trabaje en los aspectos de internalizar lo que van a ver en los cursos. Yo puedo ver todos los cursos del mundo, pero si no los internalizo y no los hago míos, entonces tampoco hice nada. Entonces, la invitación es a que hagas tuyo esto y veas. Un ejemplo es, en tu trabajo, cuánta calidad se espera en algo que tú produces y cuál es la calidad que en verdad se da. Si doy la calidad esperada, estamos bien. Si no, tengo que mejorarla. Igual que mi desempeño en el cargo que tengo. Hay un desempeño esperado que lo podemos ver en el manual de organización y funciones. Usted debe saber hacer esto y esto y esto y hacerlo de esta manera. Pero hay un desempeño real. Si no son iguales, hay una brecha. Entonces, esa brecha la tenemos que ir cerrando. Y el otro es con respecto al desempeño como profesional. A través de los cursos que me dan en la empresa y la experiencia que voy adquiriendo, hay una calidad esperada en mi trabajo. Y la calidad real que yo brindo. Entonces, tengo que ver cuál es la brecha. Si está cerrada, está todo perfecto. Si no, tengo que resolverla. Esto nos puede llevar después, si cumplimos con una exigencia que tenemos de cubrir unas unidades de aprendizaje que son obligatorias, a obtener certificaciones que damos en cual y con lata a las personas que concluyan con liderazgo y excelencia personal. Tendrá una certificación allí. Al que concluya gestión de la seguridad y salud ocupacional tendrá una certificación. Igualmente, el de seguridad basada en comportamiento. Y el cuarto, que es la gestión de la responsabilidad social, tendrá su certificación. Es altamente recomendable que busquen la certificación o al menos traten de llevar la secuencia de los cursos requeridos para que al tiempo de llevar con nosotros un buen entrenamiento, formación, capacitación, educación, todo lo que conlleva un curso, puedan ir adquiriendo esa capacitación que va a ser certificada para que el empleador, en el caso de ustedes, les dé cabida en sus empresas porque ve que tiene algo que soporte lo que se ha aprendido. Y esto es importante porque las estadísticas nos muestran que la mayoría de la gente tiene desempeño normal. La gente se desempeña normalmente y tiene brechas pequeñas. Pero hay un grupo pequeño, pero puede llegar hasta el 10%, que su desempeño es muy por debajo de lo esperado. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado cuando ya las personas caen allí en ese grupo porque las empresas necesitan gente más bien en el otro lado, que son los de alto desempeño, que puede llegar hasta el 15% del personal. Entonces, nosotros con este esfuerzo lo que queremos es ir llevando a todos, al que está en el menor desempeño, llevarlo a un desempeño más adecuado a lo que se estipula en la empresa y a los que tienen desempeño promedio, irlos llevando a un desempeño alto para que la empresa crezca y cada persona va creciendo junto con ella. Entonces, bueno, espero que haya sido una explicación bien sucinta, pero bien sustanciosa y que a partir de ahora siga poniendo todo tu empeño para crecer profesional y personalmente. Bienvenido de nuevo.